Muy buenas a todos, espero que estén perfecto, padrísimo, les doy la bienvenida una vez más a mi canal, aquí Santiago, o Vaquita, o como me quieran conocer, Vaquita115 para mi. Ok, en una partida algo diferente estaremos jugando este juego, intenté grabarlo desde lo que vendría siendo mi computadora, pero obviamente siempre, siempre traileo, entonces me iba muy lento en este caso. Y, como ya lo tengo avanzado ya, pues se me ocurrió hacer una partida de diversión, si les gusta el juego y la calidad del video, espero que les guste. Este, voy a jugar con joystick, porque si no, no voy a poder usar el, no, con todo lo que tengo aquí montado enfrente, ya verán algún día, se los mostraré en un video, no puedo usar el teclado. Entonces, jugaré con mi joystick, como pueden ver, ya lo tengo todo completado, ok, eso no, atrás, 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 ok, ya está. No me acuerdo muy bien cuáles son mis botones, a ver, esto es aceptar, me muevo con esto, esto supongo que disparo y con alguno, bueno. Como pueden ver, como pueden ver, ya lo tengo casi terminado, pero por ustedes, si les gusta la serie, aquí tengo un save que está empezado, solo creo que tiene, si, esto así, y, si, no tiene, solo tiene el epílogo, que sería tu primera partida ya, pero si quieren lo puedo así, le doy aquí y lo borro, y ya este, ya ustedes lo, lo decidirán. Mientras tanto, jugaremos una partida, como pueden ver, ya tengo todo avanzado, bueno, pero esta vez, como, que tiene que ser una partida como de demostración, de, algo así, jugaremos con The Lost, el personaje perdido o el personaje más difícil de desbloquear, a menos que consigas las buenas semillas, y tengas suerte, que sean seguidas, porque si no son seguidas, pues vales madres. Ok. Con cuidado solamente. Ok, siento rarísimo los controles. Ya tienen tiempo que no juego con... Bueno, es que se está cargando mi computadora, entonces lo siento más fluido, el, 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 mierda. Bueno, eh, The Lost se desbloquea, si no me equivoco, muriendo primero con Isaac en las primeras salas, siendo asesinado por unos, por un suicida. Luego se, eh, luego tienes que morir con Magdalena en Cuevas 1, si no me equivoco. Eh, haré, veré si hago algo para explicaros, pero mientras tanto, no me gusta como se maneja con la palanca. Ya tenía tiempo que no jugaba, así. Creo que sí tengo bastante para grabar, o sea, no... Lo estoy grabando como siempre con mi teléfono, ya sube, ¿saben qué? Ah, por cierto, mierda. No, sí, el mando se hace para adelante. Creo que apreté el modo... Ah, ahí está. A ver. Amigo. Voy a tener que cambiar. Ya volvemos. Ok, listo, ya configure los controlos otra vez. Los puso mejor que dispararan con las, con los botones y se activaran las bombas con... Bueno, lo configure todo otra vez. Y eso. Como pueden ver, a Telos es uno de los personajes más cabrones que pueden existir en el juego. Porque muere de un golpe. Precisamente por eso. Entonces. Va a estar cabrón, ¿no? Ya me acostumbré a... Moverme así. Aunque... Vamos a jugar una partida con Nysak. Que son las más épicas. Y fluidas. O según yo. Son las más épicas y fluidas. Como pueden ver, ya tengo el D6. Tengo todo. O sea. Estoy súper avanzado. Pero por ustedes, si quieren. Mierda. Cambia bastante jugar con joystick. Técalos. Así. Así es. Como... Espera. Mantenga. Lo voy a hacer. Esto sí. ¿Sabes qué? Ahí está. Fuera el... No. Es que es horrible jugar así. Ahora sí Venga aquí hijos de puta Mejor un juego con el teclado Porque si no voy a morir rápido Que tampoco es la intención Ir directamente a morir Contra todos Sino que el objetivo es matar a mamá Espero que esta cosa no se vuelva a trabar Porque recuerdo que en el video de GTA V El audio se quedó atrasado Y eso no me gustó nada O sea nada Pero espero que les guste este gameplay Intentaré conseguir algo mejor Con lo que grabar Algo que no se trabe Otro teléfono o una cámara Que me la presten Por lo menos Para cuando grabe si les gustaría Comentenme si les gustaría que haga una serie Tipico como FISAC Revert pasándome todos los Finales Y desbloqueando Es precisamente todo en sí Uy Dios Bueno vamos de aquí Ahí está el boss Y voy a entrar a matarlo Porque no quiero despreciar las cargas del D6 Espero que me de algo bonito Para no necesariamente cambiarlo Posiblemente Posiblemente Si les gusta tanto Tal vez hasta una serie De multijugador Porque este jueguito Tiene un lindo y bonito Multijugador Podría invitar a un invitadaso Una mina Si Como lo están escuchando Una mina Una mina viviente En sí Va en mi salón Pues ya saben Yo soy una vaca Y que raro que en mi salón No haya otras cosas Aparte de animales Pero no Si hay una mina Hay un drogadicto Hay un Sabelo todo O Nosotros le decimos Felipe Esta Oh mierda ¿Qué es esto? Pretty boy Bueno ¿Puedo entrar a la tienda? Ahí Esto es épico Porque Pues bueno Chicken La tienda la tengo A nivel 4 No sé ¿Qué son estas cosas? El compás Bueno Y ya Nada más Tengo nada más 606 monedas Nada más Son poquitas Pero si hay daño En la tienda En la tienda Estás pendejo Chavo En la Sala del rey Pero Vamos a ver Estas cosas Son súper rarísimas Obviamente El gameplay Lo voy a partir en dos Incluyendo el video Porque posiblemente No me va a dejar Grabar más de 10 minutos Esto Ya me conozco Estaré pendiente A ver a qué hora Se apaga el teléfono Intentaré jugar Con la pantalla del teléfono También tenemos Un lindo oso Puedo invitar Bastante gente O sea Va a ser Si a ustedes les gusta Pues puedo subir Isaac No sé Cada Nada que pueda Intentaré Acomodar mis horarios Ahorita estamos En semana de exámenes Si no me equivoco Pero En vez de estar estudiando Pues estoy subiendo Un video Ya lo sé Es extraño Pero eso no es novedad Eso creo que Mucha gente ya lo hace Ya No me importaría ¿Qué es? El de 10 Es No me sirve Lo siento De 10 Vete ¿Qué es esto? 10 bombas Bueno Puedo buscar la sala del rey La sala secreta Y posiblemente recargar Mis Ítems Vamos 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 Listo Una pil Corazones de alma Bueno Aquí no es Para encontrar la sala secreta Es Tres salas seguidas O dos O Un número Más de una pared Que toque pues La sala secreta No cuenta que esté Protegida por piedra No cuenta que esté Protegida por piedra Puede estar en Aquí no O sea puede estar Aquí Y aquí estuvo Me la pelan Más bombas Esto a veces es bueno Porque significa que aquí va a haber Una Cositas secreta Una puerta de trampa Menos rango Hijos de puta Pero bueno No No hubo puerta de trampa Nos vamos a la chingada Let it go Marafacas Y eso Bueno ya llevamos 10 minutitos de gameplay Voy a intentar llegar rápido A la mitad del lugar Y pues Corso perdido A ver Creo que se movió Si un poquito Ahí está Cabrones Es pinche aprovechado Que no le puse pausa Uy uy Intentaré buscar algo Que no me estorbe tanto En lo que vendría siendo La pantalla Bueno no El teclado Porque no Prácticamente ahorita No estoy viendo Mis manos Estoy rodeando La bocina encima Donde está Lo que vendría siendo La cámara O el teléfono Y perdón si se ve Un poco brilloso Pero no puedo No puedo acomodarlo Intenté No se aclaraba Y si le bajaba El brillo a la computadora Pues no se veía El gameplay Entonces así está bien Y pues eso Intenté cerrar mis ventanas Para que la vecina No me viera Ay no mames Hijos de puta A ver Y eso También me encantaría Que participaran Un poquito Para tener un tema De conversación En el video Como siempre lo he dicho No me gusta hablar Sin ningún tema De conversación Podría hablar Sobre un tema De la escuela Pero creo que Todos estamos escapando Ahorita ya de la escuela Para irnos tranquilamente A nuestras casas A jugar O ver videos De X youtuber Pero mientras tanto Estarán aquí Viendo un video De un gameplay De The Link of Fizer Podría Tapar No Mira bueno Podría ponerle pausa Pero no Es que el gameplay Tiene que ser Meramente que fluido No puede haber Pausas Bueno si puede haber Pero Eso es en el juego Por donde Por donde Por acá Me perdo Ok creo que Voy a morir Voy a morir Voy a morir Hijos de puta Me dejan pasar Por favor Gracias Vale Hay uno Como que más Lejos que otro Vamos 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 Uff Me cago Me cagan Esas Esas cerdas Esas cerdas Son demasiado Este Nerviosas Más cuando tienes Medio corazón Vamos Vamos a ver Si podemos llegar Contra mamá O papá O el demonio O el cordero Contra uno grande Para que sea épico Mira Una de estas alitas Bueno Esa sería la primera parte Intentaré Bueno lo voy a subir Me gustó Como quedó el video Checaré como quedó El video Un besazo Bueno no Que estupidez Bueno Nos vemos chicos Hasta la próxima Bueno no Gracias por ver el video.